El Día de Maestro en nuestro país se celebra cada 11 de septiembre. Este día conmemorativo está dedicado a los maestros, catedráticos y profesores del país. Esta jornada es ámbito adecuado para reflexionar sobre aquellas cuestiones vinculadas a la relación entre docentes y alumnos más allá de los contenidos escolares. Ponerle el corazón a esta profesión es lo que todo docente hace. Poner sus emociones y transmitirlas desde ahí para poder conquistar. Para mí me parece que nuestra función es conquistar día a día a esos chicos que están esperando que nosotros les demos algo. Y ese algo no tiene por qué ser un problema de matemática o saber distinguir un verbo de un sustantivo solamente. Ese algo a veces es una oreja para escuchar, un abrazo, un pañuelo para unos mocos, una caricia, el secar unas lágrimas. El saludo de cada día. El saludo de cada día, exactamente. El saber que ese otro puede confiar en nosotros y contarnos desde que ayer salió a pasear con sus papás hasta algo que todavía no se anima a hablar. Esa es nuestra función hoy. No somos simplemente educadores. Somos profesionales en esto. Somos profesionales de la educación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y mirarnos día a día como maestros y decir hoy va a ser un gran día. Porque cada día nosotros me parece que apostamos a esto, ¿no? A que cada día para ese chico sea un gran día. Sabemos que el rol docente está como muy vapuleado, pero depende de nosotros mismos poder sacar esta imagen. Si nosotros como docentes trabajamos las emociones y los valores en nuestros chicos, apostamos a que de 30 que tengamos en el aula, 2, 3, 5, 10, entiendan esto, podemos llegar a generar un cambio a futuro. Y por ahí pasa, ¿no? Entender que la empatía, la tolerancia, el trabajar con un otro diferente, pero que tanto él como yo crecemos, podemos llegar a cambiar y ver un futuro distinto. Por eso yo digo que hoy ser maestro es todo un gran desafío. Porque tenemos una sociedad que va como en contramano a los valores que nosotros trabajamos en la escuela. Y es lo más difícil.